Cuando te asomes al amor, pequeña mía, has de tener el universo entre tus manos Y la serenidad y la armonía, terminarán en ti, grano por grano Cuando te asomes al amor, tendrás derecho A platicar con las estrellas de otro modo Y brillarán todas en tu pecho Y le podrás contar todo de todo Y le podrás contar todo de todo Cuando te asomes al amor, pequeña mía Alcanzarás una copa insospechada Verás desde la altura un nuevo día Naciendo de tu propia madrugada Cuando te asomes al amor, todas las flores Descubrirán a tu asombro sin sentir Una cama más amplia de colores Y aromas que se antojan diferentes Y aromas que se antojan diferentes Cuando te asomes al amor, si es en invierno Pensarás que cayó la primavera Llenarás de tu alma, llenarás de poemas Llenarás de poemas un cuaderno Llevando tu emoción en bandorera Cuando te asomes al amor Pero qué digo Si no has cumplido Más que un año todavía Regala una sonrisa a tu padrino Y duérmete feliz, pequeña mía Y duérmete feliz, pequeña mía Y duérmete feliz, pequeña mía